Queremos pedirle al Padre Rodrigo Valenzuela que nos dé su bendición para realizar esta maravillosa actividad. Un libro es la prueba de que la humanidad es capaz de hacer, es capaz de hacer que la magia funcione. Para todos los que están acá, todos los que llegarán. Con ustedes inaugurando esta gran feria, decimosexta feria del libro, recibamos con un gran aplauso a la bandita La Inquieta. La Inquieta Bueno, yo soy artista visual y comunicadora audiovisual, con enfoque en la divulgación científica. Entonces esto es acercar la ciencia al final a todos y en este espacio la podemos acercar a los niños. La feria del libro para mí es mucho más emocionante, porque no son los libros repetidos de la biblioteca. Son mucho más diferentes. La feria para mí es un lugar muy increíble donde tú puedes encontrar distintas variedades de cosas, como tazas, libros. Yo aparezco en este libro llamado Nosotros Pensamos. Yo soy protagonista con mi hermana Nina Sicali. Mi madre es editora, trabaja acá, Gabriela Brecht. Para mí es importante porque acerca a los niños a la lectura les abre un mundo de la imaginación, sobre todo a los más chiquititos que están recién aprendiendo a leer. Creo que es importante para los niños acercarles los libros y que conozcan las diferentes formas en las que hay para expresarse, tanto dibujando, contando historias, con ilustraciones. Y dentro de eso hay humor, hay crítica social, hay aventura, hay imaginación. Y es genial que ellos puedan contar con esto desde su día a día. He invitado a esta Feria del Libro, una feria muy importante y he participado varias veces en ella, otros años anteriores. Y siempre es buena, siempre es buena porque hay un colectivo de la misma biblioteca que tienen el tema este con la Feria del Libro, enfocado a eso, a que los niños lean. Y bueno, nos invita a que nosotros, artistas visuales, de arte visuales, a presentar también nuestras ilustraciones, que trabajamos también para libros, hacemos muchos tipos de trabajo dentro de las ilustraciones. Y bueno, en mi caso personal hago caricaturas que a los niños les gusta mucho. Hay una grata compensación entre la relación que existe y hay entre los niños y nosotros. Y eso es muy importante para el colegio, para la sociedad y para todos. Es distinto conocer una época por los libros, por lo que dicen los libros, que estar con alguien que estuvo ahí. Y siempre yo contaba a mis alumnos que para mí la guerra del Pacífico era muy significativa, pero por un hecho curioso, que yo alcancé a ver soldados de la guerra del Pacífico. El último murió el año 60 y yo nací en el 49. Entonces los llevaban a las paradas militares. Entonces era distinto cuando me hablaban de la guerra del Pacífico que yo me acordaba que yo había visto soldados. El no haber vivido esta época les da un conocimiento distinto del que lo vio. Entonces yo creo que es interesante lo que hace el colegio de acercar a estas generaciones con gente que vivió en otra generación. Y que puede contar algo, puede a lo mejor ser un aporte para ellos. El valor de este tipo de actividades y particularmente de mi visita hoy al colegio para conversar con estudiantes de tercero básico es mostrarles cómo alguien como yo se convirtió en científico. Mostrarles, por ejemplo, cómo la curiosidad infantil, esa que todos tienen, es tremendamente importante para contestar preguntas que son cada vez más complejas. Y al mismo tiempo, como alguien que inicialmente decidió seguir un camino en la vida, se convirtió después en escritor por accidente. Lo que nos demuestra que tampoco somos solo voluntad. Somos también las cosas que nos pasan. Te contó fue una conversación muy entretenida en la cual tuve la oportunidad de conversar con los niños y niñas con respecto a mi trayectoria, cómo me convertí en científico, cómo me convertí en escritor. Yo quisiera felicitar a los alumnos del Colegio St. George por este interés por los clásicos. Los clásicos son libros extraordinarios que de alguna manera constituyen nuestra herencia intelectual y también espiritual y particularmente en el caso de los autores rusos. He estado feliz de compartir con ustedes. Y quisiera recordar una frase, una frase que se ha atribuido a muchas personas, pero a mí me gusta mucho también. Creo que es adecuada para el día de hoy. Esa frase dice, teme al hombre de un solo libro. ¿Y eso qué significa? Significa que la realidad es complejísima, que está llena de pliegues, de lados, de aspectos, de riquezas. Son los libros los que nos permiten acercarnos a esa realidad, que nos enriquecen. Entonces, una persona de un solo libro es esencialmente una persona de gran pobreza intelectual, cultural y también espiritual. Así que, felicitaciones. Sigamos leyendo libros y especialmente aquellos libros que son merecedores del favor de los siglos, que son los clásicos. La feria del libro es una experiencia para que todos los niños puedan aprender a leer mejor y así creamos un mundo con más lectura. Creo que, en general, estos tres días de feria fueron bastante significativos para la comunidad. Tratamos de incluir a una gran variedad de editoriales, distribuidores, libreros, que trajeron muchas obras diversas de todo tipo de temáticas, en inglés, en español. Complementamos todo esto con una serie de actividades culturales, con científicos, periodistas, historiadores, expertos en cine. Agregamos músicas que también tuvieron unas funciones en vivo. Y hoy día hicimos una actividad muy particular que fue una clínica de breakdance con los alumnos. Creo que logramos incluir a la integralidad del colegio, desde los más pequeños, también con cuentacuentos en inglés, hasta los más grandes, bailando hoy día, cantando. Y creo que la invitación está para la próxima feria del libro y pasando antes previamente por el día del libro, la semana del 21 de abril, para seguir fomentando la lectura entre nuestra comunidad y entre todo nuestro grupo de lectores, tanto papás, alumnos, exalumnos, profesores, funcionarios del colegio, en esto que es tan lindo que es encontrarse con un libro a través de la lectura, con el mundo en general. Muchas gracias por participar de esta feria y los esperamos a todos en la feria del año 2024. ¡Los esperamos en la feria 2024!